A propósito de las elecciones judiciales, el Tribunal Supremo de Justicia le hace un pedido al Tribunal Constitucional, incluso se habla de una prórroga de mandato para evitar un vacío de poder. Hay repercusiones. ¿Qué dijo el Ministro de Justicia? Escúchalo. El proyecto de ley que ha sido aprobado en el Senado decía que el 2 de enero los magistrados iban a su casa y los subalternos continuaban con el mantenimiento del tribunal hasta que vengan los nuevos magistrados. Además, planteaba otros aspectos que son discutibles constitucionalmente. Todos esos aspectos, el presidente del Tribunal Supremo, conforme manda la Constitución en la Ley 254, los ha rechazado y ha mandado su posición institucional como Tribunal Supremo al Tribunal Constitucional la semana pasada. Con esa determinación que pueda llegar a tomar el Tribunal Constitucional, se paralizaría la elección judicial porque la ley dice que la presentación de la acción suspende el tratamiento de la ley.